Los premios Emmy 2021 concluyen su septuagésima tercera edición galardonando a las mejores series, actores y actrices de la televisión en una gala entretenida y con sorpresas. Los premios en comedia fueron para Ted Lasso de Apple TV+, que consiguió cuatro estatuillas, incluida la de Mejor Comedia, y para Hacks de HBO, que se llevó a las tres a Mejor Dirección, Guión y Actriz Protagonista. The Crown de Netflix fue la gran triunfadora de la edición. La serie de Peter Morgan se llevó siete premios, todos los entregados en la categoría de Drama, incluidos los de interpretación para Gillian Anderson, Olivia Colman, Joss O'Connor y Tobias Menzies. La categoría de Mejor Miniserie, la más reñida de la gala, fue finalmente para Gambito de Dama. Su competidora principal, Mayor of Easttown, se quedó sin esta, pero consiguió los premios de actuación para Evan Peters, Julian Nicholson y Kate Winslet. El resto de premios para actores fueron para Ewan McGregor por Halston y Jason Sudeikis, Red Goldstiney y Hannah Waddingham por Ted Lasso. En la gala destacó positivamente el premio a Micaela Coel, que fue el más aplaudido de la noche, así como el reconocimiento a Debbie Allen por sus 40 años de carrera como actriz, bailarina, directora y activista. La directora de la televisión y sus estudiantes es imágenes. La legendaria Debbie Allen. Claim your voice, say your song, tell your stories. It will make us a better place. Your turn.